Cuando yo escucho un tambor solar, que aleja tan grande siento yo Yo también lo sé ejecutar, ese es un don que le debo a Dios También herencia de mi papá, un tambor fue que él se inició También herencia de mi papá, un tambor fue que él se inició Vamos a continuar adelante señores, ahora que ha sido hoy un saludo bien especial Hoy en su 13 aniversario, 13 aniversario Y ese gran baile, que bonita capilla, en honor al santo patrón Sancudita Sadeo El bueno, Spencer, Wisin, Neri, Miguel, Isaíl, Lucas, Gaspar, El Sol, Marni Muy en especial también para el Tribilín, Santos, Arnulfo, Gaspar El Sopas, para Álvaro, para Norma, Candy, Mario Pero muy en especial hasta ahí arriba, Daniel González de Nicolás El loco de la que te encuentras Organización de arañas Vamos a continuar adelante, creo que sí, con el siguiente número Dedicado en especial para Patrick ¿Y quién? Y el niño también Ah, no, el niño marino Vamos a trabajar ese tema Algo de la música mexicana Que sacáramos de un disco de vidil De 33 revoluciones Y ya lo estamos trayendo en China Es un tema mexicano Está, 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 está Vamos a brincar ese tema Y va dedicado muy en especial para la gente del tercer sexo Que le gusta abrir la rueda Se llama y se titula Al ritmo del guacamole Rúbrica central, proyecta 1, 1, 1, 1 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a trabajar ese tema 100% mexicano Del año de 1978 O sea que no, no es el chiste Es buscar la música Al ritmo del guacamole Rúbrica central, proyecta Sensación de ley 1, 2, 3, 4 Venga Madrid, no lo hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí, sí 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 Escúchala El amor y todo el guacamole La salsa de Puerto Rico Y de Coloca lacuna Ahora, díselo, puro mexicano, así le pusimos, ¿para qué? Ahora, díselo, puro mexicano, así le pusimos, ¿para qué? Ahora, díselo, puro mexicano, así le pusimos, ¿para qué? Ahora, díselo, puro mexicano, así le pusimos, ¿para qué? Díselo, puro mexicano, así le pusimos, ¿para qué? Díselo, puro mexicano, así le pusimos, ¿para qué? Díselo, puro mexicano, así le pusimos. Díselo, puro mexicano, así le pusimos, ¿para qué? Díselo, puro mexicano, así le pusimos, ¿para qué? Díselo, puro mexicano, así le pusimos, ¿para qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!